Y hoy van a conocer a El Calaca, un joven actor en México que se ha sometido a una transformación para parecer una verdadera calaca. Se ha teñido los ojos de negro, además que se ha tatuado el 75% de su cuerpo. Fue tal el shock de la madre de ver la transformación de su hijo que ella terminó yendo al psicólogo porque dejó de reconocerlo. Esta es su singular historia. Pues al principio se siente raro porque nada más la gente se te queda viendo, se te queda viendo por morbo. Le dicen La Calaca. En las calles lo ven como un maleante, pero asegura que sus ojos negros, la dentadura tatuada en el rostro, además de las cejas y la cabeza, tienen una razón de ser. Me asaltaron y me picaron, me navajaron y yo en el hospital entre abrir y cerrar ojos vi como una forma de calavera. Y de ahí fue, nació mi transformación de calavera, de calaca. La transformación de Ricardo hasta convertirse en La Calaca comenzó con un simple tatuaje cuando tenía apenas 14 años. Ahora tiene el 75% del cuerpo tatuado, incluyendo los ojos. Es pigmentación, son inyecciones, a mí me metieron seis inyecciones por ojo, un milímetro cada aguja. La primera noche no debes dormir o dormir sentado, si no la tinta se corre hacia atrás y te quedas ciego. Se te hinchan, se te sangran y se te secan los ojos. Dice que disfruta el dolor, por lo que como parte del proceso también se puso unos cuernos que ha perdido en peleas callejeras. Te abren, te separan la piel de la grasa, te meten los implantes, las piezas, te cosen y con una pieza que se llama Dermal Punch, te abren este hoyito. Su transformación le ha costado aproximadamente 5 mil dólares, pero quizá el precio más alto que ha tenido que pagar es el rechazo de la gente. No consigue asiento en el transporte público y le fue difícil conseguir empleo. Que no nada más por traer un tatuaje, eso es muy malo. Pero lo más doloroso fue el rechazo y el trauma que sufrió su madre. Tuve una fotografía en la pared, antes de mi transformación. Me decía que le devolviera a su hijo, que yo no era su hijo. La tuve que llevar al psicólogo y ya de ahí pues ya entendió que yo era su hijo, que nada más me hizo una transformación en la casa. Su meta es seguir hasta tener todo el cuerpo tatuado, pero eso por ahora está en pausa hasta que se casi tenga hijos, pues dice que quiere que sus nombres también sean parte de su arte. Gracias. Gracias. Gracias.